Mohamed Alicho es un futbolista francés que juega de delantero en el Angers SCO de la Ligue 1 debido a que residió durante más de 10 años en Inglaterra, es seleccionable por parte del combinado de este país nació el 19 de enero de 2004, edad 18 años, Steins, Francia. Hizo su debut profesional con Angers en una derrota por 2-0 en la Ligue 1 ante Burdeos el 30 de agosto de 2020. Fue uno de los 10 jugadores más jóvenes en jugar en las principales ligas europeas durante la temporada. Fichado el 1 de julio de 2020 por el SCO Angers, su contrato es hasta 30 de junio de 2023, su precio es de 15 millones de euros.